Bueno, hola a todos. En este reportaje os quiero enseñar esta mariposa llamada el gran pavón o el gran pavón nocturno. ¿Qué tiene de particular esta mariposa? Bueno, solo tenéis que ver la referencia de tamaño con respecto a mi mano. Bueno, parecía chica, pero es en realidad una gran mariposa. Y no solo eso. Es la mariposa más grande de Europa. Sí, sí, así como lo estáis oyendo. Esta es la mariposa más grande de Europa. Y por ende, también es el insecto más grande de Europa. Sí, así como lo estáis oyendo. Hay que tener en cuenta que esta mariposa mide más o menos de envergadura al ar, unos 13 centímetros. Hay que decir que esta mariposa, esta especie, puede llegar a los 16 centímetros de envergadura al ar. Y eso lo consiguen las hembras. Pero en este caso estamos frente a un macho. ¿Cómo sabemos que es un macho? Bueno, antes de nada, os quiero decir el nombre científico. Saturnia Piri. Saturnia Piri. Quedaros con ese nombre. Saturnia Piri. Saturnia viene del griego Saturnus. De Saturno. El dios griego de la agricultura. Y ahora os explicaré por qué. Tiene una razón muy sencilla. Y Piri viene de Pirus, que en griego significa fuego. Perdón, fuego no. En este caso Pirus significa peral. Y ahora os explicaré también por qué, en cuanto a sus hábitos alimenticios. ¿Cómo sabemos que es un macho? En eso nos habíamos quedado, en cuanto al sexado de esta especie. Bueno, si os fijáis, las antenas que tiene, ahí lo veis, lo voy a apuntar con el bolígrafo. Las antenas que tiene son pectinadas. Pectinadas. ¿Qué significa pectinadas? Pues que tienen forma de peine. ¿Lo veis? Esos filamentos. Lo que pasa es que como está disecada, pues no se aprecia con nitidez. No se puede forzar porque se rompería. Pero ahí lo veis. Lo veis un poquito mejor. Ahí está la antena. Son pectinadas. Solo le queda una. Esta está rota. Pectinada. La hembra, sin embargo, tendría una antena con los filamentos mucho más cortos. Es decir, tendría unas antenas muy delgadas. Aparte de eso, la hembra tiene lo que es el cuerpo más grueso. Mientras que el macho, como es el caso que nos atañe en este reportaje, tiene el abdomen más estilizado. Bueno, decir que... ¿Por qué está relacionado con la agricultura? Porque esta mariposa, esta mariposa se alimenta... Bueno, ella en concreto no. Sus orugas, sus orugas, sus orugas se alimentan... Bueno, sus orugas se alimentan de árboles frutales, fundamentalmente. Está muy asociada, pues, a frutales. Por eso lo de Pyrus, peral. En concreto, el almendro es un árbol nutricio muy frecuente para las orugas de esta mariposa. ¿Qué más? Y lo de Saturnus, Saturno, el dios de la agricultura, por lo mismo. No en vano, no en vano, esta mariposa es silvestre. Entonces, podemos encontrarlas, aparte de asociado a la agricultura, a árboles frutales, también las encontramos en ecosistemas ribereños. ¿Vale? De hecho, esta mariposa la encontré muerta, no os creáis que yo la he matado, ni la he disecado. Esta la encontré muerta entre arbustos típicos de un bosque mediterráneo de Ribera, en un arroyo de aquí, de la provincia de Badajoz. La encontré, de casualidad, haciendo una ruta de senderismo. Como iba diciendo, pues en esos casos se alimentaría de árboles típicos de estos ecosistemas, como son Fraxinus, el fresno, Salix, el sauce, Populus, los chopos o álamos, incluso Quercus. El ciclo de vida del gran pavo nocturno, pues el ciclo de vida es muy sencillo. Todas las mariposas tienen una metamorfosis completa, una metamorfosis completa, en el que, en primer lugar, en primavera, estas mariposas adultas, o imagos, que es el nombre técnico, ponen los huevos. Se ponen los huevos en grietas, fundamentalmente de árboles, o incluso de rocas, pero nuevamente en grietas sobre troncos y ramas de estos árboles. Los huevos eclosionan en torno al final de la primavera, y para agosto, estos huevos eclosionan, dando lugar a las orugas. Son unas orugas preciosas, verdes, con puntos azules, en los cuales salen unos pelos. Si queréis más información, buscarlo en Google. Y estas orugas se alimentan de los árboles nutricios, que ya os comenté, y ponen lo que es el capullo, ponen el capullo también sobre grietas de ramas y árboles. Es decir, forman lo que es la crisálida, que sería la segunda etapa. Tendríamos los huevos, primera etapa, primera fase, primer estadio. Segundo, tendríamos la fase de pupa o crisálida. Y esta pupa o crisálida contiene a estas orugas que van mudando hasta cuatro veces. Tiene una metamorfosis de hasta cuatro mudas. Hasta dar lugar en primavera al imago, que el imago sería ya la tercera y última fase. Sería huevo, perdón, la cuarta y última fase. Huevo, la oruga. La oruga forma el capullo o crisálida, formando lo que es la pupa. Y el cuarto sería el imago o adulto. Una curiosidad de esta mariposa, pues que el adulto tiene el órgano de alimentación, lo que es la espiritrompa, no la tiene. Y el órgano digestivo la tiene atrofiado, con lo cual mueren por inanición. Es decir, estas mariposas nacen, duran unas dos semanas, una o dos semanas, y su única función es la reproducción. Es decir, el macho busca a la hembra y muere por debilzamiento. ¿Por qué? Porque no pueden alimentarse. Es decir, solo, solo, solo están para cumplir su función de reproducción. Es decir, la función de la evolución de la especie. ¿Qué más? Pues, pues, características importantes también. ¿Veis? Estos uno, aquí no está porque está el ala metida, dos, tres y cuatro ocelos. ¿Qué son los ocelos? Aquí se ven, en la parte posterior de las alas. Uno, dos, tres y cuatro ocelos. Los ocelos son esas estructuras de color en forma redondeada que asemejan a un ojo. En este caso, se cree que tienen la forma de un ojo de un búho. ¿Por qué digo esto? Porque al ser mariposas nocturnas, no sé si os habéis dado cuenta de que esta mariposa tiene unos colores muy osculos, poco llamativos. Eso quiere decir que es una mariposa nocturna que solo vuela durante el crepúsculo y la noche. Y entonces se cree que estos ojos se asemejan a los ojos de un búho para asustar a sus depredadores. Y como última curiosidad, esta mariposa, pues como digo, tiene un ciclo de vida anual, tiene unos colores discretos y tenemos la suerte, tengo la suerte en este caso, de haberme la encontrado. Pero es difícil, como ya digo, porque es una mariposa nocturna. Y las mariposas nocturnas, pues son más difíciles de ver o de divisar. Es una gran mariposa, un macho en este caso, y mide unos 13 centímetros. Impresionante. Entonces, estamos ante el insecto más grande de Europa, insecto más grande de Europa. No confundiros con el filum artrópodo. El filum artrópodo incluye no solo a insectos, que serían los hexápodas, seis patas, sino que también incluirían a los arácnidos, crustáceos, etc. Pero en este caso es el insecto, el hexápoda, hexaseis, poda, pata, el hexápoda o insecto más grande de Europa.